Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de CarniPlant A ver, os quiero enseñar una cosita Fijaos la cantidad de tablones de madera que hay aquí Estos tableros van a servir para hacer nuevas mesas de cultivo, nuevas mesas de inundación De hecho, la gran mayoría de las mesas que tenemos ahora mismo las tenemos de este sistema Que no os engañe la cámara porque esto mide 2 metros y medio y de ancho mide 1 metro 20 De hecho, ahora os voy a enseñar una de nuestras mesas llenas de Dionaea Aquí tenéis algunas de nuestras mesas de Dionaea Mustípula Como veis todavía falta por rellenar este trozo de aquí Pues aquí cabrán unas 800 plantas más o menos Como veis están hibernando Las pequeñas ya están hibernando prácticamente todas De hecho, tenemos bastantes más mesas Esta es otra, porque os estoy enseñando ahora mismo Aquí hay algunas que ya son un poquito más grandes Y bueno, es que hay bastantes mesas Y bueno, en general la tónica es la misma Así que como habéis visto tenemos 8 mesas ahora por preparar 8 mesas a 800 plantas, son muchísimas plantas Bueno, aquí atrás también tenemos el invernadero que será de nepentes Pero en este no vamos a poner las otras mesas Porque bueno, yo quiero que las nepentes en este caso no estén en inundación Os voy a mostrar ahora Os voy a mostrar ahora lo grandes que se han hecho los animales Claros, esto de aquí ya son las gallinas Que antes eran pollitos Que os enseñé De hecho, son bastante dóciles De hecho, si pongo la mano me van a picar Los patos también El pato, el auténtico pato El anas patirrincos Es este de aquí Si os fijáis en el último que traje Aquel tan pequeñito que tenía el pico naranja Y era mucho más amarillo No es que sea muchísimo más pequeño que estos en cuanto a edad Simplemente es que es otra especie Este es anas patirrincos Y estos son cairiña Cairina, creo Si no voy mal Son cairina Es también conocido como el pato mudo Porque no hacen ningún tipo de ruido Y creo que ahora este pato se ha enfadado con aquella gallina Es muy gracioso Porque muchísimas veces Los patos Pues sobre las 5 de la tarde Emprenden el vuelo Y se van volando Dan un par de vueltas a la pinca Y luego aterrizan Ahora se están peleando No sé qué ha pasado Parece que Que quiere dominar Vaya Pues qué cosa más rara No es una cosa que suele ser bastante común De hecho se suelen llevar bastante bien Bueno Vamos a darles comida Que ya saben por dónde Por dónde está La entrada De hecho fijaros Ahora se van a empezar Ahora se van a poner a correr Porque ya saben directamente Dónde tienen que ir Seguidme Normalmente les tiro Antes un poquito de comida Porque si no De lo desesperados que se ponen No hay forma de darles La comida como toca Y ahora se les pongo Un poquito aquí fuera Y al resto Se va En su casita Aquí dentro Están bastante grandes Aunque de momento No han puesto ningún huevo Pero bueno Todo se andará La que va a caer En nada Se está poniendo Bastante oscuro Eso Se traduce en agua Para plantas Bueno Ya habéis visto Cómo están Los patos ahora Están perfectos La verdad Es que no se pueden quejar Tienen más de Un corral De más de 1500 metros Para ellos solos Y bueno Nada más Esto ha sido el vídeo Eso ha sido todo Por hoy Ha sido un vídeo cortito Lo sé Pero bueno Es que ahora tengo Bastante trabajo Se va a poner a llover Y tengo que dejar El vídeo aquí Vamos a tener más vídeos De plantas carnívoras En breve Ya los estoy preparando Pero bueno Hoy el tiempo No acompaña demasiado Para hacer según qué cosas Y tengo que Quitar Algunas 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 bandejas Que están fuera Con las que estaba trabajando Nada más Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!